... Compañeros, muy buenas tardes. Continuamos desde el municipio de Tibú, tratando de tenerles a ustedes todos los detalles de lo que es este encuentro entre el Gobierno Nacional y los campesinos. Ayer se realizó la primera rueda de prensa conjunta. Antes nunca se había podido registrar este hecho, pues nunca encontraban esa confianza con las personas que se encontraban por parte del Gobierno en el municipio de Tibú. Los campesinos siempre realizaban o daban declaraciones a parte del Gobierno Nacional. Ayer por primera vez se da eso, lo que genera que podemos ver el grado de confianza que en ese momento se lleva a cabo en estas mesas, con la presencia del Vicepresidente de la República, Angelino Garzón, quien en medio de la rueda de prensa le pidió a los líderes campesinos, a estos voceros que le dieran un cariñito al presidente Juan Manuel Santos, levantando el paro. El Vicepresidente de la República espera que hoy los campesinos le respondan positivamente al Gobierno con el posible despeje de las vías. En términos de negociación, él ha pedido que le den un cariñito a él como presidente de la República. Y es que empecemos las conversaciones, el diálogo a partir del martes, pero sobre la base que los campesinos y campeinas del Catatumbo ponen fin al bloqueo. Sin embargo, señaló que el tema de la reserva campesina ha sido mal interpretado. Después de las 4 de la tarde se conocerá si el Gobierno acepta que la vía sea distensionada de 7 de la mañana a 2 de la tarde o los campesinos deciden despejar totalmente la vía. Ese cariñito se podría dar hoy si los voceros campesinos lograron entablar los diálogos con cada uno de los grupos que se encuentran en los asentamientos a las afueras del municipio de Tibú. Las respuestas las tendremos después de las 4 de la tarde. Sin embargo, César Jerez dejó muy claro cuáles son las rutas que ellos quieren para trabajar con el Gobierno Nacional y que esperan que este garante, que es el Vicepresidente de la República, sea confiable para ellos poder sentarse a la mesa y encontrar soluciones, pero exigen la presencia de ministros que tengan la capacidad de decidir. En conocimiento de la gente, la propuesta nuestra y la propuesta del Gobierno, que es muy concreta y muy cortica, despejar para seguir los diálogos. 36 días de paro hoy, lo que ha generado el despido total de más de 280 personas contratistas de Copetrol que trabajaban para Cerinco, pero eran contratadas para Copetrol en algunas funciones diarias que se registran en esta empresa. Copetrol, por un mes de pérdidas, se ha generado 12.400 millones de pesos, perdiendo la producción de 58.000 barriles mensuales. Esto para ellos es una pérdida bastante fuerte, por lo cual también Copetrol se ha unido de alguna forma para pedir que el paro sea levantado. Y para finalizar, pues más de 3.000 personas que trabajan en el sector de La Palma de Aceite también han sido despedidas. Esto en 36 días es todo lo que ha ocurrido, el desabastecimiento total del municipio. Se espera que las próximas horas, pues se dé una respuesta positiva y se dé al menos la distensión de la vía para que puedan ser transportados los alimentos de 7 de la mañana a las 2 de la tarde hasta el casco urbano de Tibú con la vigilancia y el cuidado que entrega la ONU, porque sería el garante del transporte de esta carrera alimentaria para poder de alguna manera abastecer de alimentos al casco urbano que en ese momento se encuentra ya pasando por una situación bastante crítica. Es todo lo que tenemos desde el casco urbano de Tibú. Sigan ustedes con más noticias. Muy buenas tardes.